¿Qué es la antesala de la final y aparte el mejor equipo de la Liga MXMN? ¿Qué es la antesala de la Liga MXMN? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, David Baina para Campo Deportivo. Como bien decía mi compañero, sufrieron un resultado negativo contra Rayadas. ¿Cómo plantear este partido ante un equipo que es top en la Liga junto con Tigres? ¿Plantearlos de tú a tú, aceptando que son locales para tratar de sacar una ventaja o cuidarse? ¿Cómo va a ser el planteamiento del partido? Mira, a diferencia del juego que tuvimos contra Guadalajara, también nos llevamos un marcador adverso porque perdimos en Monterrey y la siguiente jornada perdimos en Guadalajara. En el partido contra Guadalajara habíamos recuperado muchas de las cosas que queríamos poner dentro de la cancha. Entonces, teníamos un sentimiento que el marcador sí había sido adverso, pero no había sido tan real de lo que había pasado en la cancha. Entonces, nos fundamentamos en todo lo positivo que hicimos en ese acuerdo. Ayer en esta misma sala vimos nuestro video de nuestro juego contra Monterrey y era una gran diferencia. Las deficiencias que tuvimos en ese partido, pues nos hicieron, nos cobraron de volver. Entonces, evitar eso, seguir manteniendo nuestro orden, seguir manteniendo nuestra actitud, seguir manteniendo nuestra fortaleza emocional, porque creo que nos hemos fundamentado en pisar fuerte dentro de la cancha, en creer más y más en nosotros mismos. Y, desde luego, estilos diferentes, jugadoras diferentes, muy capaces, experimentadas. Entonces, habría que ser mucho, muy cuidadosos y puntuales en nuestro planteamiento para poder competir y buscar las nuestras y buscar ese resultado positivo. Gracias. Craig. Buenas tardes, profesor. Gracias. Preguntarle cómo va a contrarrestar a la mejor ofensiva de la fase regular que fue Monterrey, dado que ustedes ya supieron el poderío ofensivo que tiene, y en caso específico, cómo van a neutralizar a una delantera con experiencia de la goleadora de la Bicino, si va a esto, por favor. Pues mira, creo que ahorita nos hemos fundamentado en defender desde nuestros nueve, de nuestras jugadoras ofensivas, de buscar defender desde esa parte, de mantener nuestras líneas lo suficientemente juntas para no crear, dar espacios al rival y que las características individuales o el concepto colectivo nos pueda hacer daño como nos hizo ya allá en Monterrey. Gracias. Si hemos alcanzado el momento jurídico de decir él, sino también el de Dinora, el de otras jugadoras importantes, evangelistas que han tenido una buena temporada. Entonces son jugadoras que no pueden desequilibrar y no hay necesariamente en nuestro planteamiento un marqu asse personal, todo es colectivo, buscaremos ser eficientes en ese tema. El inicio del torneo desde que se creó la Liga de México, ha habido cuatro equipos que se han tenido de manera constante, que son los regios, Pachuca y el América. No sé si ahora con el nombre de formatos en que fue más evidente esta brecha de estos cuatro equipos al resto del torneo. ¿Tienes tu gran edad en su parte? Bueno, creo que Monterrey, Tigres y Pachuca desde el inicio de la temporada estuvieron ya lidereando. Tuvieron una gran temporada, nunca tuvieron ninguna duda en su calificación, creo que los que no empezamos bien fuimos nosotros. En lo que nos fuimos ajustando a una nueva columna vertebral, en perder a Ceci, en perder a Bebé, en perder a Diana, en perder a Cassandra, que era nuestra columna vertebral, no fue fácil volver a establecer una nueva. Entonces, contento en el sentido de que confirmamos esa constancia de estar otra vez en la fase de finales y ahora en estas semifinales. Entonces, pero esos tres equipos nunca peligraron en ningún momento, al contrario, porque se fueron arriba muy rápido dentro de la títula temporada. Bueno, por acá, buenas tardes, precisamente esos partidos que mencionan contra Monterrey, contra Chivas, parece que marcan un partido a Guadalupe en esta América, porque en ese momento habían recibido 13 goles en apenas 9 partidos, a partir de ese momento llevan 4 goles en 11 partidos. Entonces, es un equipo que se ha fortalecido, como tú dices, defensivamente desde arriba con presión alta. ¿Cuál fue justamente en esa etapa, después de estas goleadas, la reflexión a la que se llevó y la estrategia que se utilizó a partir de ahí para tenerles para todo este mejor ejercicio? Bueno, creo que en el inicio, aunque no empezamos bien, no estábamos recibiendo muchos goles. Creo que esos 8 goles que recibimos en dos partidos, 4 contra Monterrey, 4 contra Guadalajara, pusieron muy en desbalance nuestra estadística, nuestro balance defensivo. Pero creo que siempre nos hemos caracterizado por buscar detener bien. Creo que habíamos abandonado el trabajo conjunto, creo que habíamos sido inteligentes, no estábamos haciéndolo con la prontitud y con la velocidad de aproximación adecuada. Entonces, eso le daba a estos dos rivales muchos espacios que al final pagamos el precio. Pero creo que hemos regresado a nuestra esencia en buscar ser más compactos y ser mucho más determinados a la hora de derrubar el balón. ¿Qué tal, profesor? José Manuel Ramírez para la agencia JRF. A diferencia del partido con las chivas, esta vez le toca al equipo cerrar fuera de casa. ¿Cree que, bueno, preguntarle si cree que al equipo le afectará cerrar la eliminatoria de visita? Pues mira, y en estas instancias, para mí y para mi equipo, todos estos juegos son la final. Entonces, la atmósfera, la visión, la presión que pudiera existir en ese tema, pues tienes que estar muy concentrado, muy determinado a solo estar presente en la cancha y no distraerse con tantas cosas. Creo que para nosotros es hacer un buen juego en casa, que podamos confirmar a la hora de visitante. Se nos invierte en el juego contra Guadalajara, hacer un buen juego en Guadalajara para poderlo llegar a casa y confirmarlo. Me gustó más nuestro opcional en Guadalajara, creo que debimos haber terminado la serie allá, pero también esperaba un Guadalajara muy diferente, ya jugándose a todo por el todo aquí en nuestra casa. Entonces, fueron los partidos no iguales en ese sentido. También porque entra ya lo que está en tu medio como jugadora, como jugadora, del marcador, lo que tienes que hacer, lo que tienes que conseguir, lo que tienes que preservar. Entonces, ahora, hacer un partido vaciado, no regalar la posibilidad de llegar a una final en el partido en casa y retarte a confirmarlo allá en Monterrey. No es una tarea fácil ni en casa ni afuera, pero tienes que estar muy bien presente de las circunstancias del juego. Gracias. Ya, última pregunta. Nicola Schiller para Factor 4. Quería preguntarle si ustedes, después de ganar el Clásico y que a Monterrey, pues, no les fue tan fácil el partido contra la clase, ¿se sienten como favoritos de cara a la fase final? Mira, Argas siempre ha sido un equipo muy incómodo en las últimas dos temporadas. Es un equipo que se puede indigestar y no había cerrado bien la temporada, pero tiene un plantel y unas características, un estilo de juego que podría darle problemas a Monterrey y así fue. Entonces, nosotros queremos hacer algo similar, o sea, queremos ser incómodos, queremos ser determinantes y queremos buscar sacar a Monterrey de su estilo y de sus ideas y ojalá lo podamos lograr y de ahí crecerán nuestras posibilidades de avanzar. La verdad, no sé, me imagino que por las condiciones en que ha quedado después del partido de la NPL, no se me hace sentido, pero nosotros aquí nacimos en esta cancha y tuvimos el primer juego en la historia del club, entonces lo hacemos bienvenido y vamos a buscar hacer lo que le pese aquí también. Hola, y también, digamos, después de que los refusos han mantenido siempre ahí en la cima, ¿es tiempo quizá de que otro equipo igual vuelva a romper esa hegemonía que tiene? Bueno, los únicos dos campeones fueron Tigres y nosotros. Entonces, ahí esa hegemonía o esa claridad en los proyectos que han tenido allá están ahí, pero estamos en la pelea y no nos sentimos menos que ninguno de los otros tres equipos que están todavía vivos buscando el campeonato. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.